Tras la posibilidad que ha dado el gobierno federal de que los estados puedan adquirir con recursos propios las vacunas contra la COVID-19, autoridades del gobierno estatal y el legislativo ya analizan la opción de que Morelos sea de las primeras entidades en comprarlas. José Galindo, diputado local, reveló que se han sostenido encuentros con el gobernador Coutemoc Blanco para analizar la forma de obtener recursos y así adquirir las dosis contra el coronavirus. Señaló que es un plan que se tiene a corto plazo a fin de librar más contagios. Cabe recordar que en días pasados, la federación emitió los lineamientos a seguir para que gobiernos estatales y empresarios puedan comprar las vacunas. En la entidad, también el sector empresarial se ha dicho dispuesto a llevar a cabo las adquisiciones. No olvides darnos like en nuestra página oficial de Facebook 24 Morelos. Búscanos en todas nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Sé parte de la comunidad 24 Morelos.